Hola, yo soy Juanita Maldonado y les estoy proponiendo el curso de filosofía y cine para Trion. Este curso pretende explorar la relación entre la filosofía y el cine, que son dos manifestaciones propias del ser humano, y mirar un poco la manera de entender la filosofía como un performance en el que no solo se cuestiona el mundo, el entorno, al ser humano como si fuera un objeto distinto del mismo ser humano, sino que la filosofía se puede entender como una práctica que se vive y que lleva al hombre a tener una actitud reflexionante durante su vida. Y de la misma manera, el cine se ha planteado en muchas ocasiones como una propuesta de preguntas filosóficas, no solo a sus personajes, sino también a los espectadores. Por esto, el curso propone explorar esas relaciones, específicamente enfocándonos en el paralelo que se puede establecer entre cinco autores de la filosofía contemporánea con cinco directores de cine. El paralelo se establecería entre Nietzsche y Adam Resnay, Heidegger y con Invar Bergman, Emanuel Levinas con Jim Sheridan, Richard Rorty con Oliver Stone y Gianni Batimo con David Plinch. De esta manera, la idea es profundizar en las propuestas filosóficas de estos cinco autores y mirar un poco cómo la filosofía contemporánea le plantea al hombre una manera distinta de entenderse a sí mismo y de entender la verdad y mirar cómo esas propuestas se evidencian en las películas de estos cinco directores. Prerequisitos, el curso como tal no tiene ningún prerequisito, más allá de un interés por la filosofía y por explorar las relaciones que se pueden establecer entre la filosofía y distintas manifestaciones estéticas como el cine. Y el propósito principal, pues realmente es entender que la filosofía está presente en todas las manifestaciones del ser humano, que no es algo alejado de nuestra vida, de nuestra realidad. La metodología del curso, pues parte de una lectura cuidadosa de los textos de los autores que se proponen para generar una discusión que nos permita profundizar en sus propuestas y de la mano con eso se verán algunas películas de estos directores que nos permitan evidenciar esas conexiones entre la filosofía y el cine. Y pues se propone una metodología tipo seminario en el que la clase esté determinada con las preguntas y los aportes que ustedes tengan y no tanto pues lo que yo pueda llegar a contarles, sino que podamos discutir y explorar esa relación entre todos. Bienvenidos.